Bueno, de acuerdo con la firma consultora Accenture, la economía de un país crece más si tiene una mayor conectividad digital. Precisamente para hablar de este tema, nos acompaña esta tarde aquí en el estudio Tomás Rodríguez, director de estrategia de Accenture México, firma que hizo un estudio sobre este tema. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué tan digitalizado está México y cómo se compara con otras naciones. Claro que sí, Lucero. Muchas gracias por abrirnos este espacio para comentar sobre nuestro estudio. Básicamente lo que vemos en el estudio es que México tiene un rezago digital contra países que podríamos considerar competidores. Inclusive contra el resto de Latinoamérica, podemos hablar de que la penetración de Internet que tiene México es del 39% de su población, mientras que en el resto de Latinoamérica es del 45%. Es una brecha grande. Significa que México para alcanzar ese nivel de penetración tendría que conectar a 8 millones de personas adicionales. También vemos que en el índice global de conectividad digital que presenta el Foro Económico Mundial cada año, México está en la posición 63. Este ranking es basado en 145 países, lo cual nos coloca básicamente a media tabla. El problema es que México no ha crecido en los últimos años, no se ha movido mucho de esa posición. ¿Por qué es importante esto? Como bien lo dijiste, lo que detectamos es que está muy correlacionado el nivel de digitalización de un país. Y cuando hablamos de digitalización, hablamos de todo el ecosistema. No solo es infraestructura, también es la regulación relacionada con la digitalización, es la capacidad de la gente a usar esas tecnologías, el gobierno, las industrias, qué tanto utilizan la red digital. Y ese índice, cuando lo correlacionas con el PIB per cápita, vemos que hay una alta relación. Y cuando profundizamos y vemos qué países son los que más crecen en el PIB per cápita por año, son aquellos que están más preparados digitalmente en relación a su economía. ¿Cuáles están en el top? En el top, bueno, el país más digitalizado es Corea. Corea. Corea del Sur. Sorprendentemente, Corea del Sur, ellos hace 20 años se propusieron ser el país más digitalizado del mundo. Sigieron una estrategia, armaron un plan operativo anual y llegaron a crecer en los últimos años cerca de 5.7% su PIB durante un periodo relativamente largo de tiempo. Tomás, ¿qué significa para una empresa el abrir las puertas a la tecnología? ¿Y todavía a cuáles empresas les cuesta mucho trabajo hacerlo? Sí, sabemos que en México, sobre todo las empresas, están rezagadas en esta apertura hacia la digitalización. ¿Qué significa? Bueno, cuando tú estás en un mundo digitalizado, incrementa tu productividad. Puedes hacer decisiones más rápidamente, puedes sustituir recursos físicos por recursos digitales, que típicamente son más económicos, y al final de cuentas tienes una mayor inteligencia de lo que está pasando en tu entorno. Adicionalmente, si logras crear un ecosistema digital en la comunidad, en la región donde vives, abres la posibilidad a muchos emprendimientos nuevos. ¿Por qué? Porque puedes generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de organizarte. Inclusive las personas a nivel individual, ellos mismos pueden crear sus propias aplicaciones o nuevas tecnologías que ayuden al desarrollo de la comunidad. Tomás, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde esa información. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes, Tomás Rodríguez, director de estrategia de Exector.